Gracias por la invitación Vamos a seguir avanzando, claro, y para mi compadre Cupi, claro que sí Saluditos, échale ganas, compadre Vamos a continuar con más de la música, más de los temas Vamos por Radio Guapanguitos Para que le baile, compadre Es el palo verde, compadre Señora, su palo verde, la celda estaba secando Y ahora que se lo reí, y ya amaneció floreando Por el miedo de su coyote, no bajan un chivo al agua De mi miedo caliente vivir, al hijo del agua ya va Quiere que lo justifique, sárgale por la vereda Pa' ver si está en hombrecito y en el camino se queda Quiere que lo justifique, sárgale por la vereda Pa' ver si está en hombrecito y en el camino se queda Señora, su palo verde, la celda estaba secando Y anoche se lo reí, y ya amaneció floreando Por el miedo de su coyote, no bajan un chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo del agua ya va No quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, no quiere que se le seque, ríguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Andale, comadrita Meli Hasta el barrio de Pajaritos Campana, claro Andale, mi soto Hay un pájaro loco rotando por aquí Se trepan los tejados y no me deja dormir Hay un pájaro loco rotando por aquí Se trepan los tejados y no me deja dormir Si yo pudiera agarrar a ese pájaro cantor De seguro lo dejaba como papá el tenedor Si yo pudiera agarrar a ese pájaro cantor De seguro lo dejaba como papá el tenedor Andale, vecino César ¡Qué bárbaro, compadre! Hay un pájaro loco rotando por aquí Se trepan los tejados y no me deja dormir Hay un pájaro loco rotando por aquí Se trepan los tejados y no me deja dormir Si yo pudiera agarrar a ese pájaro cantor De seguro lo dejaba como papá el tenedor Si yo pudiera agarrar a ese pájaro cantor De seguro lo dejaba como papá el tenedor ¡Viva! ¡Lo vamos a sabiar! ¡Echale, Daniel! Y esto es ¡El Az! ¡El Az! ¡El Dorote! La jerarquía del Guajago ¡Viva! 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 ¡Echale, Daniel! ¡Viva! ¡Echale! ¡Echale, Daniel! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, Daniel! ¡Cávate el Loco! ¡Rásquelo, bonito! Y el saludo para toda la rosita de la latilla Y el saludo para toda la rosita Y el saludo para toda la rosita Y el saludo para toda la rosita